Hablar de YouTube es hablar de un compendio de cosas que inevitablemente incluyen publicidad. No hay que olvidar que es su principal fuente de ingresos, aunque con el paso del tiempo han encontrado más formas de hacer dinero. Sin embargo, la mayor parte de las ganancias vienen de lo que se consideran molestos anuncios en todas sus presentaciones. La compañía sabe que estas pausas publicitarias pueden ser un dolor de huevos, y por eso desde el año 2015 ofertó su servicio de YouTube Red, ahora llamado Premium, para detener de manera oficial los anuncios sin recurrir a aplicaciones externas o extensiones, ofreciendo la reproducción de contenido en segundo plano o con la pantalla apagada, y además su aplicación de música, todo en el mismo paquete, haciendo que la oferta en teoría fuese más atractiva o eso pensaron, ya que nadie la quería ni regalada, es más, ni siquiera porque agregaron series y contenido exclusivo la contrataban. El pensamiento de que era innecesario pagar más por algo que hace un bloqueador de anuncios gratuito tenía bastante razón, ya que cuando fue lanzado este servicio ni la aplicación de música era buena, lo de reproducir videos en segundo plano no era indispensable y puede que a la fecha no lo siga siendo y el contenido tampoco era nada del otro mundo, por lo que se quedaron con su fracaso. Pese a esto, no se rendirían para intentar colarla con el paso de los años, donde sí mejoraron algunas cosas, pero seguían sin convencer, incluso al grado de que hay memes de los acosadores que pudieran llegar a hacer tratando de vender una suscripción. No siendo suficiente, al día de hoy tienen algo nuevo para hacer que les compre su servicio a la fuerza. Pero, ¿por qué te digo todo esto que suena jodidamente extraño, perturbador y bastante hostigador? Simple. YouTube sigue sintiendo que las personas que impiden la visualización de sus anuncios le deben algo, por lo tanto ha querido probar lo que se siente ir más allá de las recomendaciones forzadas de su suscripción premium con una jugada que a cualquiera le parecería una porquería. Y es que a una gran cantidad de usuarios distribuidos a lo largo del mundo les ha aparecido una ventana que les avisa que no podrán seguir viendo más de 3 videos seguidos y están usando bloqueadores de anuncios, dando únicamente la opción de desactivarlo para permitir que se muestren o contratar premium. De no ser así, ya no se podrán ver más videos. Este sistema no es nada nuevo porque se puede encontrar en diversos sitios web, pero implementarlo aquí, un lugar que cada vez tiene más anuncios que impiden disfrutar del contenido de manera agradable, es algo que no acaba de convencer. El hecho es que desde septiembre del año pasado han estado colocando más y más publicidad, a tal punto que se reportó que había videos que tenían 10 anuncios seguidos que no se podían omitir dentro de una sola pausa publicitaria, al mero estilo de lo que se puede ver en la televisión. Que por cierto, este botón rojo también cuenta con un servicio de TV al cual recientemente le agregaron anuncios de 30 segundos. Así que como te imaginas, con este bombardeo incesante de pausas y cortes comerciales antes, durante y después de los videos, es lógico que a quien le apareció esta ventana se molestó y mucho. Pero oye, tranquilo viejo, este movimiento tan arriesgado y que aún está en fase de prueba lo hacen por y para los creadores de contenido, para proteger nuestras ganancias y que tengamos los mejores ingresos, lo que permite que el contenido siga siendo gratuito y que sería grandioso que más personas se animaran a probar la versión premium. O al menos eso le dijeron los voceros de YouTube a The Verge, reconocido medio en la industria tecnológica. Ahora, yo creo que YouTube está jugando con fuego, poniendo a prueba la paciencia de sus usuarios con estas prácticas tan agresivas para promover su servicio de paga, con el pretexto de ayudarnos a los creadores, que esto último nadie se lo cree. En lugar de estar inventando nuevas formas de sacarle dinero obligadamente a las personas, deberían de explorar maneras menos intrusivas de monetización y sobre todo no anteponer su codicia a la experiencia de usuario. Todo esto me recuerda que Google debería asimilar que por la fuerza nada es bueno. Parece que no aprendió nada de Google+, la red social más grande en su tiempo, pero también la más abandonada. Porque al tener una cuenta de correo de Gmail, en automático te daban un perfil de Google+, lo quisieras o no. Y ya todos sabemos que se fue al carajo. Así que yo diría que deberían saber que las cosas se hacen por las buenas, o no se hacen. ¿Tú crees que realmente acaban haciendo esto a nivel global pese a los malos comentarios que han obtenido? Simplemente estaban viendo hasta donde podían llegar antes de echar a perder todo. Tal vez solo querían ver que tanto se deja la gente. Ya sabes que puedes dejarme tu opinión, punto de vista, como te fue en el día de hoy, que harás el fin de semana, si tienes alguna cosa que siempre hayas querido decir de cualquier tema, como andas o lo que quieras platicarme, porque a mí me importas un montón. Y si te gustan este tipo de videos, sería bastante genial que dejaras tu like y tu opinión, que desde luego es bienvenida. Yo me despido, que estés muy bien, te quiero mucho, pásatela de chingón. ¡Suscríbete al canal!